Amigo mío Amigo mío Con estas alabanzas Saludo con mucho cariño A la hermana Madelia A la hermana Brígida Con mucho cariño para ustedes hermanas Sigan adelante Con nuestro Señor Jesucristo Sin desmayar Ahora mismo puedes acercarte Y confiesarlo todo lo que has hecho Él está dispuesto para perdonarte Y para darte una vida nueva Él está dispuesto para perdonarte Y para darte una vida nueva Y para darte una vida nueva Corazón de piedra No serás amigo Créelo y verás Que tu vida cambiará Corazón de piedra No serás amigo Créelo y verás Que tu vida cambiará Con estas alabanzas Nos vamos Por Huancabelica Cajamarca Junín Un saludo cordial Para todos los hermanos jóvenes De la iglesia de Cajamarca Con mucho cariño Para ustedes hermanos Sigan adelante Con nuestra música cristiana Cajamarca 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 Gracias por ver el video.